Quise buscar en tu cuerpo un corazón que el sol saliera por otra dirección que me quisieras a muerte como yo quise encontrar una aguja en un pajar quise cambiar las estrellas de lugar te quise amar Y fue imposible compartir el cielo fue imposible derretir el hielo de tu alma conservar la calma en medio del dolor Fue imposible como echar raíces en el aire porque en las penas llevan mala sangre Es imposible, fue imposible quedarme Quise lavar con mi llanto tu maldad pero un arte de tu amor a la mitad Hoy te condeno a vivir en soledad Fue imposible compartir el cielo fue imposible derretir el hielo de tu alma conservar la calma en medio del dolor Fue imposible como echar raíces en el aire porque en las penas llevan mala sangre Es imposible, fue imposible quedarme Y fue imposible compartir el cielo fue imposible derretir el hielo de tu alma Y fue imposible tu alma conservar la calma en medio del dolor Y fue imposible como echar raíces en el aire porque en las penas llevan mala sangre Es imposible, fue imposible quedarme 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 Gracias.